La Fiesta Azul Todos van a ir a esta fiesta, va a ser lo máximo Creo que ya no voy Tú vas Diviértete Amor, hoy a la fiesta sube en Utopía, tenemos que ir Nos vamos con toda la mancha para Utopía Te mato si no vienes Además, hoy es el mejor video de mi vida Nadie habla de tus notas Haces lo mismo que un principiante Ya, búscate otro trabajo Los bomberos están rompiendo el techo de la discoteca Utopía Oiga, mi hija está ahí adentro ¿Dónde están los chicos? Tenemos que hacer una conferencia de prensa ¿Dónde está tu hermana? Déjame ver en la lista de los fallecidos ¿Ustedes familiar de alguna de las víctimas? ¡No, por favor! Yo debí escoger el vestido de novia de mi hija No su ataúd Te le doy 50 mil dólares ahora Y todo lo que tengo en la empresa Pero sálvela No había extintores No había persona de humor No había señalización Error tras error Y esos errores Mataron a mi hija Ya nadie habla de ellos Nos estamos arriesgando Léelas Para que vea con quién se estás tratando Doctora, la primera dama Entran y salen del Perú cuando les da la gana ¿El gobierno está detrás de esto? ¡Tucos blanqueñosos! Porque tienen plata Ustedes van a hacer lo que quieren ¿Qué es lo que quieres? Utopía ¿Por qué el caso todavía no termina? ¡Pesentero! ¿Acaso porque voy preso Sus hijos van a resucitar? Quédate ahí por favor Y no te muevas ¿No nos quedamos llorando Por nuestros hijos De por vida? ¿O buscamos justicia?